¿Te preocupa la lluvia y el frío en fallas? La Yardelfil te presenta el mandón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yardelfil, una empresa familiar de tabernes de la Baidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yardelfil, patrocina Alcazal. ¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a este casal de Telesafor que hemos estrenado hace ya unos días, unas semanas, y ya estamos endinsados totalmente en las festes josefines que están ahí prácticamente en unas semanas. Nosotros estamos haciendo la previa y hablamos de fallas en este casal. Precisamente hoy tenemos un convidado que nos va a hablar muy bien del que sabe. hacer fallas, hacer monumens fallers, pero de una forma y de una manera muy especial que vamos a descubrir en la ciudad de Gandía. Hablamos con un artista diferente, muy influyente en el gremi de artistas. Él se nomenó Joan Blanches, viene desde el GMSI, pero tiene mucho trabajo en las fallas de la ciudad de Gandía, porque este año por primera vez plantará esta ciudad. Y qué peculiaridad tiene Joan Blanches. Hablamos con él de seguida y que nos cuenta, pero van a sorprender. Joan Blanches, muy buena noche, bienvenido. Hola, buena noche. Bueno, venís del GMSI, t'hem tret del taller prácticamente en plena feina, esteu ya ultimant, pero ha merecido la pena, porque volíen conéixer de primera mano, va a ser la noticia fa unos meses, que anaves a ser el artista faller de la Comisión de la Falla Mártires, falla infantil, porque es el que el dediques a hacer falles infantiles, por eso has ganado diversos premios a las fallas de primera sección, o mejor dicho, sección especial a la ciudad de Valencia. 2008, 2010, 2016, es decir, estás coronado ahí a esta ciudad y este año has apostado por el Gandía. Conta los primeros carreros, Joan, ya dejé de hablar yo, vull que coneguemos un poco más el que fas. Quina peculiaridad tiene Joan Blanches. Bueno, primeros carreros es agradecer que me he recibido a Valencia. Estoy contento de estar en Gandía. Es una ciudad para mí que no conocía a nivel estadounidense, sí que a nivel urbano y sobre todo histórico, pero estoy encantado en la comisión que estoy representando, que en este caso es la Falla Mártires. Y una peculiaridad en mí es que desde hace muchos años acudezco al textil para poder dar una nueva plasticidad a lo que es la plástica entre cometas fallera. Para la gente que no conega un poco las obras que haces, vamos a pasar unas fotografías de otros años donde has plantado y veamos un poco el tuyo perfil. Esta manera de hacer fallas de una manera muy peculiar y es vestirte los ninots. ¿Cómo es el tuyo trabajo? ¿Cuál es la trabajo? Es decir, porque a banda de hacer o de elaborar estos ninots, vestirlos comporta un diseño, ¿no? Sí, es complicado. Es que para poder acabar donando esas texturas, tienes primero que plantearte el proyecto como que se pueda poder realizar ese tipo de tasca. El procedimiento prácticamente es el mismo que es una falla convencional en los ninots plásticos convencionales, pero llega un momento en el que el trabajo se distancia de la resta de trabajos porque se debe ejecutar dependiendo de la plasticidad que te pueda dar el textil. Hay un timbre que te puede dar más elasticidad que el otro y tienes que elegir muy bien esa textura que te pueda dar la facilidad de poder en algunos momentos determinados estirar la propia tela porque se tiene que adaptar al modelar que tú has hecho. Efectivamente. A más a más, yo ya conozco la técnica, me ha costado, pero cada año vas aprendiendo nuevas técnicas, pero desde la logística de trabajar sí que es cierto que tú no puedes agarrar como una prenda convencional de la que gastemos nosotros y picarle el aleno porque tal vez tenga moderados brazos, por ejemplo, arropichar el cos y tú no le puedes agarrar con tu faceta a casa y clavarte la mano de la... Y pasarle cualsevol roba. Aleshores, esto es que tendré mucho en cuenta el modelar que has hecho... Adaptarlo, ¿no? Sí, sí, para poder después aplicar esa técnica textil. Y a más a más, dentro del trabajo hay muchas contrariedades porque si yo me enganyé en el color rojo, por ejemplo, que acabé de imprimir en una textura convencional de falla, ojo, convencional no quiero decir que sea peor o mejor. Sí, lo que todos estamos acostumbrados a ver. Claro, si yo me enganyé en el color rojo que he tirado de tinta, pues digo, ostras, eso no funciona en el conjunt de la falla, agarra y torna a cambiar la tinta y le pique el color que crea que a lo mejor va a mejorar a nivel conjunt. Así no, así si te has agarrado del color rojo y lo has cagado, lo has cagado. Es difícil. Aleshores, técnicamente, es un procedimiento muy, muy, muy complicado. A banda de que hay que saber una mica de patronaje industrial, de estilo, de saber aplicar todas las técnicas, de saber cosir, de manipular, o sea, es muy complicado. Claro, porque tú recuperas esta idea en el año 2008, porque esta tradición ya lleva años, ¿no? Realmente se va a diluir y has vuelto a recuperar. Esta influencia que te ha dado a tu este tipo de modelaje, y este tipo de fer monuments fallers, bueno, a tu te ha dado también ese impulso, ¿no? Sí, pero a mí va a ser una cuestión muy personal. Es decir, el origen de las fallas era cuatro palo y palo y palo y agarrar prendes que ya no servían en casa, vestirles y como a molt ficarle un cap de cera, que en aquella época se modelaba. Esto se va, cuando se va a introducir, gracias a Juan Huertas, la técnica de modelaje en funk, cuidar en escallola y ampliar en cartón, se va a desaparecer esa técnica. En infantil no se había hecho, nunca, porque los infantiles se elaboraban en los años 30, por ejemplo, en 1930, con técnicas diferentes, pero en los grandes sí. Aleshores, encontrar esa técnica, no al uso, al uso como se feía en esos años, sino transformándola a niveles técnicos y tecnológicos de hoy en día, sí, sí, per a mí era, uf, era un revulsiu. Un repte, ¿no? Sí, sí, y de fet al principio, en la del 2008, me va costar, porque había un problema afetido, y era el hecho de que en muchas partes de esa peza, de ese ninot, no hay texturas que son, entre comillas, las convencionales, conjuntar esas dos técnicas, esas dos texturas, puede ser muy conflictivo. Y, porque no tengo en el cante, voy a decir, que veas una tela que no se integra. Tiene que andar combinado, ¿no? Claro, claro, aleshores, al principio yo recuerdo que tenía, que no me atrevía a lo mejor a fijar unos pantalos de tela y tenía un pantalón pintado en textura convencional. Tornar a repetir, todos los respectes, por favor, porque yo en cada hora seguís gastando. Sí. Y a lo mejor la resta del ninot vestido en textil, y era un joc plástico muy conflictivo. A poco a poco voy a ir gestionando la técnica y depurando y depurando y depurando, y hoy en día creo que las dos texturas, en la forma de trabajar que tengo y en la forma de manifestar el trabajo, no creo que hay diferencias. Sabes combinar bien, sabes jugar, claro, porque la pregunta es cómo combinas los colores propios del ninot, para que combinen en la ropa, ¿no?, el tipo de modelaje, el color. No hay que hacer patrones y después de los patrones no sé cómo funcionarán. Es que es complicado. Es muy complicado. Y a más a más, es muy caro. Es decir, como la gente se piensa que eso está vestido y eso no te importa. Yo no tengo por qué justificarme, pero es muy caro porque entre en más metros de tela del que tú te penses, es decir, si tú a lo mejor estás mesurando eso, la cama a lo mejor tiene un metro y vinte, tienes que mesurar muy bien qué rádias tiene o qué diámetro tiene la longitud, el desperdicio, porque hay mucho desperdicio de tela, tienes que conjuntar muchas circunstancias al voltante de la construcción de la peza que pasan desapercebidas. Y ya te digo, es complicado, es caro, no se hace, yo creo que no se hace por eso, por la complicación y porque es mucho más caro que escatarlo ni no, y después agarrar unas tintes y pintarlo. Y con todo el respeto, esto no es repetir, por favor, que no se me mal interprete. Sí, donarles esa creatividad. Crear una armonía es, ya te digo, que es conflictiva y complicada. Y en la composición del monumento en general, es decir, juegas en los mismos colores o a cada niño te... Es decir, a la hora de composar todo el efecto visual del monumento en fallero infantil, ¿te lleva uniformidad o...? ¿Tú intentas elegir una gama cromática que vaya en armonía con el tema, con el guión, hasta que toda la ubicación, que también me parece importante, teniendo en cuenta el cliente en el que estás trabajando, porque hay clientes que quizás no son tan avanguardistas y quieren algo más convencional... Tienes que tener muchos factores en cuenta. De todas maneras, yo soy una persona en el taller, muy disciplinada y lo que hago es que no me pasa de tratamiento de trabajo, no me pasa de fase y lo que hago es que si estoy modelando, estoy modelando, si estoy montando, estoy montando... Todas las fases durante todo el año tienen unas datas de comienzamiento de fase y acabamiento de fase, y claro, cuando llega la fase en la que ya estás, que ya se acaba de escatar, y que comiences a tirar las primeras tintes y comiences a tirar ya de tela, ahí te la estás jugando. Te la estás jugando porque a lo mejor tú has agarrado una tela que te vaya a ver de preu al metro, que te vaya a ver de textura, de color, que tú penses que anirá a ver al costado del otro Nino, que anirá en una textura de otro color, y a lo mejor, es lo que te acabo de decir, te has engañado. Eso es irreversible, no puedes cambiar, o lo que comentaba antes, que cambies la tinta y punto. Así si tú has, porque gastas... Una vez vestida el Nino... Moltes veces gastas coles y diferentes procesos para poder... Pegar la tela, ¿no? Sí, porque hay veces que tú a lo mejor has cosido o has hecho el padrón de una manega, porque el brazo sí que el tens a lo mejor sol, el construyes, el fiques al lugar, pero hay veces que no, y aleshores tienes que gastar muchas veces algún tipo de cola para poder sujetarme ese padrón que está sol. Sí, sí, que quede acoplat y que no se meneche, porque no hay gente meteorológica que te puede, el sol, el calor, la olla, todo, te puede formar la tela y te lo puede arrancar, aleshores te la estás chocando completamente. Claro, cuando yo arriba a esa última fase, que es la de vestir, yo tengo una idea de lo que voy, pero a lo mejor cuando torne a la última... Esa sería la penúltima fase. La última sería la de tornar a montar la falla y volver a conjunt, a nivel conjunt. Ahí a lo mejor te has engañado. Sí, sí, ahí te has engañado muchas veces y te engañas y no puedes cambiar y intentes mejorar lo mejor lo que tú pensabas que anaba a funcionar y no funcionaba, pero es lo que n'hi ha. Es lo que n'hi ha, es lo que n'hi ha, te la jugues. ¿Quants ninots en una falla, per exemple, arribas a vestir en un mateix monument? He arribat a vestir en una mateixa falla 100 ninots. 100 ninots. 100 ninots. ¿Quantes hores de feina? Todo el año. Y desastres, domenches, día de Nadal, o sea... Claro, es que además yo tengo un problema fechit. Yo he visto que en la mateixa casa, yo tengo una casa estudi-taller, que digo yo, ¿no? Es un problema greu, ¿eh? Es un problema greu. Sí, porque, por ejemplo, esta matinada estaba en el taller a hores que no son convencionales. Claro, me lo haces pel matí y te haces el tu horario de trabajo, pero tal vegada dius, bueno, vais a baixar en un momento y acabas, o puedo acabar a las 2 o 3 del matí, porque como he visto, ¿no? Sí, exacto, exacto. Una manera de continuar la jornada. Anem a hablar. Intento ser disciplinado, en ese sentido, también, por el hecho de no portarme de alto el trabajo, pero muchas veces, aunque físicamente no te lo portes, mentalmente, sí, y hay veces que tienes una noche un poco toda la mañana y de repente a las 3 del matí dius... ¿Te sientes alguna idea? No, no, o un problema que no has podido resolver durante la jornada. Y, sin querer, inevitablemente, te puches en inseplinar mentalmente y... Y como te esbaixa el estudio. Y claro, te baixes, te fijas el mono, te jufres ahí a la estufa, que ahora fa mucho de fred, y te fijas a trabajar. A molt de gust, la veritat, porque hay mucha inquietud, porque si no fuera angustia ni inquietud, tú no lo harías. Evidentemente, imagina que es un trabajo agradable, ¿no? Es un trabajo que te da mucha satisfacción. El trabajo no es, te da la satisfacción, bueno, y también te da muchas... Muchas alegrías, sobre todo cuando ganas premio. Y pesas. No, no, yo no trabajo por el premio, yo trabajo por el cliente. Es una medida que tengo desde hace muchos años. Imagina que el client al mateix temps se el transmetrà, home, el projecte de tindre premio, ¿no? Porque esa es un poco la idea que tienen las fallas. Sí. Aposten por tú, por apostar por una... Sí, la fila, eso es obtener el millor premio. Claro. Pero yo siempre digo lo mismo, yo no le doy el premio, yo le doy el trabajo que tú me has pagado. Y si somos honestos, tenemos que ver si lo que yo te he hecho ahí es lo que tú esperabas, a nivel mercantil, o sea, de me pagas, yo te lo hago, y si estás contento, yo estoy contento. Sí, exactamente. D'això precisamente quería hablarte, es decir, ¿cómo comienza la colaboración entre el cliente y en este caso tú? Es decir, ¿cómo comienza la presa de contacto con el cliente y después todo el transcurso hasta el 16 de marzo, en este caso Gandía, que es planta el 15 por la noche, ¿no? ¿Cómo es esa elaboración? ¿Cómo comienza? Es un tránsit estrany porque comienza porque conoces algú o algú conoce algú que te rida o que a lo mejor en algún momento público coincidis en tú, te comenta. De toda manera, yo puedo hablar por mí, pero la resta no, porque no sé cómo lo hacen. Yo no he sido persona de andar cambiando. Yo siempre he mirado la ubicación del meu client. Me parece muy importante siempre la ubicación. Yo siempre he trabajado per a Valencia. Yo no he agarrado muchos proyectos. De hecho, desde hace muchos años solo he agarrado un proyecto no por no poder compartir el proyecto con gente que pueda y tener que trabajar, sino porque no me interesa tener más logística, más taller, más infraestructura y, a más a más, el que me interesa es tactar todos los procesos de la falla, desde idear, ilustrar, hasta transportar. Es como un proyecto tu, que nais, reproduís y al final mor, pero es como una trayectoria propia tu, exclusiva. Exclusiva. Y todo parte es de mí. Durante todo el año lo que pasa es que, claro, tienes que tener en cuenta a quien le estás trabajando y dependiendo de quien siga ese ente o esa asociación, tienes que comportar de una forma o de otra. Yo en este caso, bueno, en la mayoría de mis casos se traduce a un problema de confianza. Yo tengo confianza en tú como client y tú intenté transmitir que tú tengas confianza en mí en la elaboración del proyecto y en la ejecución del proyecto. He tenido la suerte de no haber, de haber cambiado a una comisión, a una asociación, a un grupo de gente que más o menos se comporta como la resta que he tenido hasta ahora, que, pues eso, mitjançando un nivel de confianza, te dicen fair. Aleshores, durante todo el año te hacen alguna visita, muchas veces, en la gran mayoría de casos, más a nivel personal para charlar, para almohar, o para que a nivel fiscal y mercantil. Porque imagina que, por ejemplo, en este caso, la falla de Mártires y toda la Junta Directiva y President te han dado ni continúes. Y no es ninguna pressión, pero tú. Si no, si no, no trabajaría en ese tipo de gente. Imagina que también es la tuya condición, un poco. Yo no condicioné nada, pero sí que supongo que perdónen que por la filosofía del taller se dan cuenta que pues que andar allí muchas veces es a no estorbar, pero sí a llevarte horas que después se vuelvan traduídas en faena. Menys feina, o sea, menys horas para crear, Yo sé que tengo compañías que yo he patido que muchas veces como a costum arriben un divendres por la vesprada, pues tú ya sabes que ese divendres por la vesprada ya no la amortices productivamente y claro, arriba un momento en el que te te quedes cara de decir si voleu vindre vingueu dissabte o vingueu un otro día y ahora es que no estés produciendo. A mí afortunadamente hasta ahora no se ha dado ese factor que yo me tenía que pronunciar porque supongo que eso es un problema de confianza y se te aconseguen que yo trabaje para la falla, para el monument que en este caso me está pagando. Joan, hemos hablado antes de la localización muy importante a la hora de crear, la localización del monument imagino que habrás estado así, una vez habréis llegado a la corte, habrás visto donde se planta la falla, pero es una ubicación muy insertada en este caso propio del centro de la ciudad con mucha luz o qué es lo que tú demandas a la hora de que tenga una ubicación o una otra para crear la tuya composición. M'agraden en los entornos históricos. Aleshores, lo primero que vaig hacer va ser porque trabajar yo en el día ha sido circunstancial, ha sido muy 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 extraño. Yo la pandemia nos ha trencat a todos un poquete todo, pero si yo un año fuera fallada especial en Valencia portaría 28 años consecutivos haciendo fallada especial. Eso son muchos años. Podía seguir, pero tenía la necesidad de tancar taller. Aleshores, yo un año vaig tancar el taller y no me planteaba el último compromiso mercantil que tenía en la falla de exposición. Se me va preguntar si volía seguir en exposición y ¿Qué vas guanyar el primer premio? No, no, en exposición no. En exposición en el 2017 sí, en el 2017 sí, pero no en la Jordana. En la Jordana. En exposición va ser en el 2008 i el 2010. 2010. Tenía la necesidad de tancar el taller per toda la conjuntura económica que n'hi ha, social, y tenía, pues eso, había tancado el taller y va pasar la última semana del mes de marzo y yo ya había tancado el taller. Va pasar todo el mes de abril y había tancado el taller. Presuposado muchas ofertas, muchas cridades, pero yo todas rechazadas porque estaba convencido que tenía que tancar el taller. Como en China lo están haciendo mis compañeros mis malgradamente. Y una vez ya tancado el taller y trabajando en otro sector productivo, res saborent las fallas, después de haber rebut muchas y de seguir recibiendo cridades, me crida una persona que se dice Borja, que yo no la conozco de res, que me dice que representa la falla Martis, que yo no la conozco de res, que representa la ciudad de Gandía, que yo la conocía a nivel gubernístico y que me oferís por una serie de circunstancias personales de un compañero y la posibilidad de poder hacer Martis y yo le digo que no, por supuesto como a todos. La primera respuesta es no. Sí, le digo no, mira, lo siento mucho, he tancado el taller y no voy a seguir haciendo fallas y insistís en todos. Insistís y además comencem a donarte muchas facilidades porque quieren que se haga fallas y no sé por qué razón, no sé por qué, realmente todavía no lo sé. Porque yo siempre, al agarrar un proyecto yo no puedo agarrar más fallas y, fins y todo, yo siempre he volido trabajar en el cap y casal, no por perjudicios que a la resta de Comac en los municipios, sino porque estoy integrado yo soy de Valencia y aunque tengo el taller en el HMSI soy ciudadana de Valencia y estás acostumado a trabajar y porto muchos años conozco el entorno de Valencia y aquí trabajo en un proyecto a Valencia y no sé por qué razón estoy comentando que claro, dices que no a la feia Martins y ya tanque y tal y claro, siguen argumentando alternativas para poder convencer de y me digo el presupuesto y digo uf, entonces ya sí que te digo que no porque yo si hago algo tengo que ser algo menudito que me senta muy compromiso y mucho gusto y que no me lleve lo que en estos momentos estoy comenzando porque yo no procedís de este sector productivo de las fallas yo he tenido anteriormente otras historias profesionales y no sé por qué razón reitero le digo bueno dice que lo pienso y ya cuando se dice eso ya ya le he cagado consultas te 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 de cosas y le digo esta desperta te diré algo para que no sé te fasa muy largo porque es que las circunstancias donaba en el mes de maio ya era tarde para ellos y ya era tarde para mí porque yo tengo un año muy lo que he dicho antes tengo las datos muy localizadas yo sé lo que tengo que tener hecho en el mes de junio en el mes de julio en el mes de agosto es programado todo lo tengo programado como por tener muchos años haciendo un subproyecto más o menos en un un pressupost paregut muy semblante claro yo tengo todas las dates y todo muy condicionado yo ahora llegué tarde cuando me dice que es fallada especial yo llegué tarde además sabes que en comarques o ciudades como la de Gandía en infantil hacen monuments notables entonces yo digo yo no llegué y total que pasa el día me pasa mal parlen gente sobretot de la familia y me dicen no haces fallar y yo digo hostia no haces fallar pero tengo una idea pasando pel cap que no para de rondarme que no para de rondarme y yo digo mira si torna a hacer fallar hay que ser bajos estos condicionamientos plásticos y me dicen que sí y aleshores digo lo primero que yo tengo que hacer con vosotros es hablar con vosotros y por lo que tú dices de la ubicación lo que me importa genera una o generem una reunión y lo primero que vaig hacer nomás arribar así es ver la ubicación y cuando vas ver la ubicación yo digo esta ubicación me agrada y res y a partir d'ahí todo han sido facilitados y estoy muy a gusto la verdad y hay que decir que falla mártires es una de las fallas de selección especial como has dicho y que a más a más tiene una ubicación muy propia al centro muy vistosa imagino que también buscas un poco eso que sea una zona frecuente de paz y que todo el mundo pueda ver la falla o el monument de una manera asídua durante todo el día y durante todos los días de falla imagino que también habrás buscado eso no es el mismo una falla en un barrio apartado de la ciudad que una falla en una zona muy plena de gente no? no hay que ser marginal todos tienen lo mismo que todas las secciones todos tienen la suya honorabilidad sí por supuesto no hay que para ser especial decir que es mejor que una que lo mejor está en cuarta yo no buscaba falla primer que res no buscaba fallada especial segons pero claro donat el fe que entre en Gandia y faig fallada especial pues mejor porque conec no conec el mercat de fallada especial de Gandia pero sí que conec el mercat especial de Valencia y sé que muchas veces los proyectos que se han hecho en Valencia después acaban pasan a ciudades como el Sira Xiativa Gandia Adénia Pego entonces si conec yo sé que voy a conocer eso solo me me da por eso que yo llegaba tarde a Dates y a poco a poco he ido recuperando y hasta que he llegado a un punto en el que estoy más relajado que estuve en Valencia porque se dan muchos condicionantes a la ciudad de Gandia que a mí me hacen sentir a gusto y es por ejemplo el hecho de que planta un día más tarde que en Valencia eso me agrada mucho porque por un tema logístico o simplemente es la primera vez que lo hago en una trentena de años que llevo a hacer fallas pero me agrada porque valga la redundancia no me agrada que en Valencia se planta un día abans porque creo que el trabajo está un día más exposado se va deteriorando las fallas se oxiden se embruten se deterioren una vez ya plantado ya van perdiendo sé que he perdido he ganado un día en el que la falla va estar menos exposada no exposada pero al público eso sí que me sabe porque yo la falla la entén como un mito de comunicación es una fuerza total que te da que te dice una ciudad un espai público para poder transmitir un mitjà de comunicación como pueda ser una falla un mitjà plástico a toda una población eso ni un museu te lo puede dar yo tengo un museu al meu abast gratuitamente donde voy a exposar y seguramente la cuota de mercado será mayor que la de un museu eso no se paga en dinero yo tendría que estar pagando a la Junta de Gandía y a la Comisión para poder exposar la meua identidad la meua obra el meu trabajo sí al final y todo dicen gratuitamente y colaborativamente y no sé esa manifestación hay que aproveitarla exacto aleshores además es una ciudad turística como Gandía la que ve mucha afluencia de gente a fallas y también mucha gente del centro de España a Gandía precisamente a la Comisión es da ese fe del día es da también un otro fe que también me gusta mucho y es que el lino de la exposición va a estar a partir del 25 de febrero lo cual también me gusta muchísimo porque el fe de donar nosotros la semana que viene bueno nosotros los mis compañeros la semana que viene ya están donando el lino en Valencia a la exposición del lino yo todavía tengo un mes para estar ahí gaudiendo del trabajo para poder no voy a decir perfeccionar sino intentar plasmar o reproduir lo que tú pensas o lo que tienes en el cap y en las manos para poder reproduirlo o sea para mí en ese sentido todo son ventajos y no sé no hay más condiciones que al final han hecho que así estigues a gusto que de momento estigues a gusto de momento bueno ¿nos puedes adelantar a alguna coseta de ese ninot infantil bueno de ese ninot de la exposición el ninot que va a ninot indultado no he hablado del meu client no puedo decir si me gustaría en hablar de lo que van a presentar o no a lo cual voy a mantener el respeto a todos ellos va a ser una peça convencional va a ser una peça tradicional muy tradicional va a ser una peça del meu estilo pot ser que más que mai del meu estilo una peça que perfectamente podría entrar a competir en Valencia y no sé una peça en la que estoy content tengo que irnos a la parte como esto en la que estoy conmigo sea una continuidad y que tal vez no sea la primera vez que trabajas así a la SAFOR. No sé si será la primera o la última, no lo sé. Pero lo que sí que tengo interés es que ya que Gandia tiene un museo del Ninot, porque Junta Valencia creo que son dos bons museos, me gustaría primero que res representar al meu cliente en lo que yo porto y después que el meu trabajo estirá representado en ese museo. Todos desigamos que pueda ir a una vez a un museo. Pero me agradaría mucho por eso, porque yo soy persona de lluitar por el Ninot y Indultad. No digo que voy a lluitar así por el Ninot y Indultad porque no conozco un poco las características que puede darse. Escoltad que no es un voto popular como el de Valencia, lo cual ya es una circunstancia. Yo no conec de quina mesura es la que se utiliza para poder ser el millor Ninot, pero sí que me agradaría dejar una pechada en el Museo de Gandía. No estaría mal, Joan. ¿Conegues algún artista de la Safor que tengas, no sé, que te haya posado en antecedentes o que almenys sápigues de la su obra? No sé, José Gallego, Auxillas Estrúgo... Sí, así en el final nos conectamos todos. Sí, claro, por suposar. ¿Quién no va a conocer José Gallego? ¿Por qué no va a conocer la vida competiendo en él? Sí, sí que conec, claro, que conec. Bueno, no sé si eso te fuera... Conec y respecte, ¿eh? Sobre todo respecte. Per suposar perquè també treballen d'una manera molt especial, ¿no? Sí, clar, tots tenim així una forma molt personal de treballar i m'has nomenat persones que tenen una forma i una manera molt especial de treballar i de ser. Doncs Joan Blanx, moltíssimes gràcies. Jo estic desitjant que arribi aixec el dia del Ninot Indultat per a veure el Ninotet perquè ha de ser una meravella i per suposar ixe dia 16 a les 8 del matí que és quan ja sí que doneu la mà al client gràcies perquè hagi acabat la meva feina que segur que serà increïble veure aquesta composició de Ninots vestits, aquesta elaboració, bé, és una obra d'art autèntica. Ho hem vist en les fotografies que hem mostrat durant l'entrevista d'avui però quan ho vegem en realitat podem definir d'alguna manera quina és o quina paraula podem definir quan estiguem davant del monument? Què pot donar-li al visitant o al faller? Vistocitat, impacte, realitat? No, una plasticitat diferent a la resta i que no és ni millor ni pitjor i que sobretot el que demana és respecte perquè el fet que sàghi utilitzar aquesta tècnica no desmereix que sigui més senzilla o fins i tot més complicada de fer jo només que demana el respecte i que la gent pugui gaudir del treball i m'acomiadé amb el títol de la falla que és un muac un muac per a Gandia un muac per a Martins i un muac per a Telesafor. Moltes gràcies, Joan. De veritat que ha sigut un luxe tindret ací en aquesta nit ací al Casal un luxe de veritat perquè hem conegut més hem conegut més la teua obra i més que l'anem a corèixer quan la beca és posada al carrer que és el que estem desitjant. Joan Blanch moltíssimes gràcies des del GMSI directament hasta Gandia hacia el Casal de Telesafor esperem molt pronto tal vegada menys del que pensem segur que parlem amb tu i ens contes molts més detalls d'aquest projecte que veurem el 16 de mar recordin a la comissió de la falla màrtirs de la secció especial de les falles de Gandia. Així ho deixem gràcies Joan nosaltres tornem un proper dia al Casal de Telesafor. Continúen les falles i vam parlar precisament de Monuments Fallers i continuaré en Fento amb més artistes i amb molta més gent i protagonistes amb tota l'actualitat de les falles. Gràcies i molt bona nit a tots. Te preocupa la lluvia i el frío en falles. La llar del fil te presenta el mandó calentito con la tela que repele el agua i nuestro chubasquero transparente que cubrirà tu falda para que solo pienses en disfrutar i lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes en aguas, pololos, delantales chocolateros, tota la lencería regional que te acompanyará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de tabernes de la Baidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil de 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 la Llar del Fil